Gracias a todos los que están conectados para acompañarnos en nuestro curso de verano. Les queremos agradecer por todos estos días que han estado con nosotros. Recuerden que para esta receta que vamos a elaborar, es necesario que estén bajo supervisión de un adulto. Es necesario comenzar primero con las manos bien limpias. Ya conocen todos cuál es la técnica de lavado de manos. Entonces es necesario que nuestra superficie donde vamos a trabajar esté limpia y nuestras manos. Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar. Lo que vamos a preparar es un pastel de zanahoria en microondas dentro de una taza. Es entonces un mug de zanahoria. Los ingredientes que vamos a necesitar para que los tengan listos son tres zanahorias. Las zanahorias tienen que estar lavadas y desinfectadas. Vamos a necesitar también un recipiente grande para hacer la mezcla. Necesitamos un huevo. Recuerden que el huevo también tiene que estar limpio. Vamos a necesitar dos cucharadas de miel de abeja. Necesitamos una pizca de canela. Harina de avena. Esta harina ustedes la pueden hacer moliendo las hojuelas de avena. Vamos a necesitar media taza. Tenemos nueces. Estas son al gusto. Todas las que ustedes le quieran poner. Yo tengo estas. Necesitamos una pizquita de polvo para hornear. Pueden usar también un poquito de bicarbonato si no tienen polvo para hornear. Necesitamos leche. Va a ser nada más un cuarto de taza de leche. Tenemos también aceite de coco. Este vamos a necesitar una cucharada. Y azúcar glas. Esta azúcar la vamos a usar al final. Tampoco es necesario que la tengan. Esta es nada más para adornar el final nuestro pastelito. Necesitamos tazas. Necesitamos un rallador. Cucharas para medir. Y una pequeña coladerita para decorar nuestro pastelito. Entonces, manos a la obra. Vamos a comenzar rayando la zanahoria. La verdad es que yo ya tengo un poco de zanahoria rallada. Si se fijan, mi rallador tiene dos agujeritos. Yo lo hice con el más pequeñito. Porque quiero que los trocitos de zanahoria sean pequeñitos. Pero ustedes lo pueden hacer con el grande. O si no tienen un rallador, pueden moler la zanahoria en la licuadora. Lo que importa es que tenga este ingrediente que es tan nutritivo. Entonces, vamos a rallar nuestras zanahorias. Son tres zanahorias por taza. Y las rallamos. Hay que tener mucho cuidado porque estos agujeritos tienen filo. Entonces, imagínense, si cortan una zanahoria, hay que tener mucho cuidado con nuestros dedos. Pueden pedir ayuda de su mamá, de su papá o de alguien mayor que esté en su casa para que les ayude a rallar su verdura. Bueno, como yo les comentaba, ya tengo yo un poquito de zanahoria rallada. Entonces, no voy a necesitar rallar esas tres zanahorias que tengo. Ahorita les voy a enseñar cómo les va a quedar. Yo usé toda la zanahoria. Le dejé la cáscara. Porque la cáscara también tiene mucha fibra. Pero recuerden que hay que lavar y desinfectar las frutas y verduras. Se me está tirando. Bueno, voy a poner por acá la zanahoria para seguir con el siguiente paso. Porque voy a necesitar este para hacer la mezcla. Entonces, tengo mi bowl para hacer la mezcla. Así es como nos quedó nuestra zanahoria rallada. Si se fijan, está muy finita. Yo tengo mis manos limpias, entonces por eso las estoy tocando. Listo. Y ahora voy a necesitar esta palita. Aquí la pongo. ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Voy a poner mi huevo. Recuerden que era un huevo. Aquí lo quebramos. Aquí es donde vamos a hacer toda nuestra mezcla. Y después le vamos a agregar el harina. Listo. Fue. Dijimos media tacita. Lo voy a ir mezclando. Para saber la consistencia que voy a tener. Y así puedo calcular cuánta leche le voy a poner. Porque les pedí que fuera un cuarto. Pero si ese cuarto es mucho, o nos queda muy aguada la mezcla, entonces le podemos poner menos. Porque a veces hay unos huevos que son chiquitos, otros que son más grandotes. Este era normal. Listo. Miren cómo va quedando mi masa. ¿A poco no se da ganas de comérsela? Bueno, y ahora la leche. Vamos a poner la leche en un vasito. Yo les recomiendo que no lo hagan directo del bote porque luego se nos va de más. Entonces, así de lechita, poquita. Y con... ¿Saben qué? Me equivoqué. Primero va el aceite de coco. Primero, no se les voy a olvidar como a mí. Porque si no, la grasa del aceite de coco, miren, les voy a mostrar cómo es. El aceite de coco, dijimos que iba a ser una cucharada. Este aceite de coco es muy sólido. Entonces, si lo pongo después de la leche, ya no voy a poder disolverlo. El aceite de coco, cuando está frío, es sólido. Pero cuando se pone un poquito caliente, se hace muy líquido. Entonces, no se preocupen. Y cuando ustedes lo usen, está caliente o frío. Si no tienen aceite de coco, no se preocupen. Ustedes pueden usar mantequilla o pueden usar aceite. Yo les estoy dando la alternativa más saludable. Entonces, ya. Mi cucharada de aceite de coco. Voy a usar mi palita porque está muy espeso. Listo. Y ya. Mezclamos el aceite de coco con nuestra mezcla de huevo y de avena molida, que es harina de avena. Listo. Este ya no lo vamos a necesitar. Y mezclamos, mezclamos, hasta que vamos viendo que se va derritiendo el aceite y se va haciendo una mezcla igual. O sea, homogénea. Además, este aceite de coco huele rico. Listo. Ya que más o menos quedó todo bien mezclado, ahora sí vamos a poner un poquito de leche. Le voy a poner hasta aquí para ver cómo va quedando. Yo creo que con esto va a ser suficiente. Porque si no, luego me va a quedar muy aguado. De todas formas, la avena, cuando se le agrega algún líquido y la dejamos un tiempo, absorbe el líquido y se esponja un poquito. Porque la avena tiene fibra soluble. Listo. Después, vamos a agregar la canela. Tomamos una cucharita pequeñita, para que no se nos vaya a pasar. Y va a ser una puntita de canela. O un cuarto de cucharadita. Se la ponemos. Aprovechamos de una vez para mezclar todo lo que tenemos seco. Es también el polvo de hornear. Este le vamos a poner también una puntita. No hay que ponerle mucho polvo de hornear, porque si le ponemos mucho, además de que va a esponjar mucho, le va a dar un sabor amargo. Y también vamos a agregar la miel. Esta es miel de abeja. Si no tienen miel de abeja, pueden usar el endulzante que ustedes tengan. Yo, como les dije, estamos tratando de utilizar los ingredientes más nutritivos y naturales. Ya me estoy echando la miel encima. Así que tengan mucho cuidado. Si se fijan, esta miel está espesita. Vamos a usar nuestra cucharita para seguir mezclando. Ustedes no se preocupen si se desucia. Pueden estarse lavando las manos todas las veces que lo necesiten. Listo. Seguimos mezclando, mezclando, mezclando. Entonces, tienen que vigilar la consistencia de su masa, que no les quede muy aguada, pero también que no les quede muy espesa. Después de esto, vamos a agregar la nuez. De este lado estamos poniendo las cosas que ya usamos para no confundirnos. Aquí tenemos la nuez. Si se fijan, esta nuez tiene unos trozos muy grandes. Entonces, lo que voy a hacer es que la voy a partir con mis manos para que salgan unos trozos más pequeñitos. Ustedes platíquenme si les está gustando esta receta. Estoy muy concentrada y no he volteado a ver a la cámara. Entonces, los pedacitos así pequeñitos, porque no quiero que me salga un pedazote de mano, pero ustedes pueden dejarlos del tamaño que ustedes quieran. Estoy triturando con mis manos así, para hacer los pedacitos. También pueden dejar un poquito de nueces para el final, decorar nuestro pastelito. Y por último, vamos a ponerle el ingrediente principal, porque es un pastel de zanahoria sin zanahoria. Y ya que tenemos nuestra mezcla lista, la vamos a poner en nuestra taza favorita. Yo les voy a decir cuál es mi taza favorita. Tengo esas dos tazas, ¿cuál creen que es mi favorita? Mi favorita es la grande, porque le cabe más. Entonces, tomo una cuchara, puede ser una de las que ya usé, y pongo la mezcla en la taza. No voy a llenarla, porque si es esponja, entonces esto se me va a derramar. Entonces, pongo una mezcla. Esta mezcla va a ser justo para la taza. Y ya que tenemos la mezcla, la vamos a poner en el microondas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, cada microondas calienta diferente. Hay unos que son muy potentes. Yo calculo que este microondas que tenemos va a estar listo en tres minutos. Entonces, ya tengo aquí mi mezcla, pueden ver que no lo llené, quedó un espacio pequeño. Le voy a limpiar esto que lo escurrí. Y ahora sí la voy a cocinar. Le voy a poner tres minutos en el microondas. Listo. Mientras se cocina, les voy a platicar. Esta receta es muy versátil, porque ustedes, si no tienen zanahoria, pueden utilizar otra verdura. Puede ser un pastel de calabacitas. Igual, rayan la calabacita. Puede ser de fruta, por ejemplo, de manzana rallada. Puede ser de plátano rallado. Pueden hacerlo también con betabel. Entonces, pueden ustedes cambiar la verdura. También, si no tienen nueces, pueden hacerlo con su semilla favorita. Puede ser semilla de girasol, semilla de calabacita. O, si no tienen ninguna de estas semillas, pueden dejarlo sin semillas. Si no tienen aceite de coco, como ya les dije, pueden usar aceite vegetal, pueden usar mantequilla, o algún otro aceite que ustedes tengan en casa. ¿Qué más? Si no tienen rallado, pueden usar bicarbonato. Lo que sí es el ingrediente, uno de los ingredientes clave es la canela, porque le da un toque muy rico. Pero, si no tienen canela, lo pueden cambiar por vainilla, o también, pues es, no es tan saludable, pero por algún chocolate. Y, bueno, vamos a esperar. Estoy, estoy nerviosa, porque no sé si nos va a salir, porque este microondas no lo habíamos usado. Espero que sí. Vamos a ver cuál va a ser nuestro resultado. Ustedes nos platican si hicieron esta receta, y cuánto tiempo le pusieron a, 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 a sus microondas para que se cocinaran. Yo, este, o más bien, este pastel se puede comer directo de la taza, ya que esté listo, o lo pueden poner en un platito. Lo vamos a poner en un platito para que ustedes puedan ver cómo, cómo nos va a quedar. Si se fijan, se ensucian muchos trastes. Entonces, después que terminen todo, hay que ayudar también a limpiar. Es un alimento muy completo este, porque tiene verdura, tiene cereal, el cereal es la avena, recuerden que la avena es un cereal muy, muy nutritivo que se recomienda consumirlo en el desayuno porque nos va a dar energía, tiene fibra, y además eso protege nuestro, nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio, porque disminuye la cantidad de colesterol malo que absorbe nuestro cuerpo. Tiene leche, tiene huevo, que son fuentes de proteína, tiene una grasa que es saludable, tiene azúcar, que nos da energía, y tiene semillas, que también son saludables y contienen grasas, grasas buenas. Listo, terminó el tiempo. ¿Cómo nos podemos asegurar que esté bien cocido? Bueno, ustedes ya saben, hay una técnica con un palillo, donde le clavamos un palillito, y si el palillo sale seco, o sea, sin residuos de comida, ya está cocinado. Yo no traje palillo, pero por el tiempo que le pusimos, ya debe estar listo. Entonces, podemos hacer dos cosas, comerlo así directo a la taza, o vaciarlo. Este lo voy a yo vaciar, voy a separarlo un poquito de las orillas de la taza, para que ustedes puedan ver cómo nos queda. La verdad, es más rico este, comerlo frío. Entonces, si quieren dejar que se enfríe, lo van a disfrutar más. Listo. Entonces, yo lo que voy a hacer, pongo el plato así, y la otra taza así. Y listo. Pueden ver cómo sale el humito. Y ahí está nuestro pastelito, con forma de taza. Ahora, para decorarlo, porque así no se ve tan bonito, podemos usar semillas, podemos usar un poquito de miel, podemos usar, yo traje esta, azúcar, azúcar glass, la ponemos en esta coladerita, así, y luego le damos unos golpecitos. Entonces, así, para que caiga como nieve. como está saliendo mucho vapor, del pastel que está caliente, no está saliendo el azúcar. Bueno, todo esto les puede pasar. Entonces, podemos esperar a que se enfríe, para decorarlo. Yo les voy a poner con mis deditos, porque quiero que ustedes vean. o pueden hacerlo también con una cucharita. Se fijan, y le estoy poniendo también aquí alrededor, para que se vea el plato más bonito. Listo. Y también le voy a poner un pedacito de más. Escojo la más bonita, la voy a poner aquí arriba, o puedo formar una figurita, como una florecita de nueces. Ustedes usen su creatividad. Y listo, tenemos nuestro postre nutritivo preparado. Espero que sí lo hagan ustedes también, y nos cuenten qué tal su experiencia preparando este postre de zanahoria en microondas.